Alguien me puede decir si hay algo mejor que estar en la quinta disfrutando y encima escuchando al rey en la radio 24 horas al día no me parezco a John pero la voy tirando hasta los perros me ladran vino una sola un solo espectador pero no me parezco a John pero la voy tirando y que es mi línea que no te iré para que no te aguanto y que es mi línea que no te iré y que es mi línea que no te iré el perro ya no quiere más candel, candel para todos los de Memphis volveremos chau chau chau